Me imagino que un poco triste por el resultado, por cómo se dio el partido, pero contento porque volviste a jugar. Sí, mucha calentura por el resultado, creo que merecíamos algo más en los últimos 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, se nos complicó ahí. Pero bueno, contento porque volví a jugar, pero sigue la amargura de haber empatado. Se complica un poco porque Independiente ganó, eso es lo que dijeron, eso es lo que informaron, y bueno, se sigue abajo de la tabla. Sí, nosotros tratamos a lo mejor, se ve en la cancha, pero lo que habla son los puntos, así que vamos a tratar de volver a la racha positiva después de ganar nuestra cancha y poder meter 2-3 posibilidades si es posible. Hoy la figura fue Crespo. Y otra vez vuelve a hacer Crespo, creo que ellos nos llegaron en el final, como te digo, no nos generaron nada, por eso la calentura y después bueno, la calentura esta que siempre pasa algo. Lamentablemente lo golpearon al Tuti y lo golpearon a Vera. Sí, Vera tiene un caballazo verde, otra vez volvió ese cortado, el Tuti de nuevo, o sea, esto no puede pasar más, la gente tiene que venir a alentar, por más que seamos rivales, tiene que venir a alentar, no puede pasar esto. O sea, nosotros cuando van allá lo tratamos de la mejor manera, no le hacemos nada, y pasa esto, te da bronca porque son compañeros de trabajo y capaz que la semana que viene no los tenés con nosotros. ¿Cómo viste las últimas dos jugadas? Esos dos penales que parecían penal pero que el árbitro dejó seguir. Yo creo que el último penal de Roca no lo quiso cobrar porque no cobró el Tuti, acá sí que se consagió con eso, y después acá la expulsión no la veo bien, pero creo que el arbitraje dejó de hablar. Gracias.